PANASONIC TES 824 AG 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 En este video vamos a hacer un unboxing de la Panasonic TES 824 AG de la Panasonic TES 824 AG versión para Argentina Teóricamente esta fabricado en Argentina también Vamos a abrirlo Acá viene la garantía oficial de un año Abrimos la caja Viene el cable de corriente Viene con un CD Viene con un papel que nos dice que leamos el manual para un mejor uso Acá viene la sombral telefónica Bueno esta es la central telefónica Es bastante chiquita y compacta con respecto a las versiones más viejas de hace unos cuantos años atrás Acá podemos ver que tiene una entrada USB, un puerto serial Con el puerto USB obviamente podemos programar toda la central telefónica lo mismo que con el puerto serial Acá tenemos la luz de prendido Con esto prendemos y apagamos la central telefónica Acá podemos enchufar una batería externa para que la central telefónica pueda seguir funcionando a pesar de que haya algún corte de luz Y acá enchufamos la central telefónica a la pared, a los 220 En la parte de abajo como podemos ver tenemos para poder engancharla a la pared Tenemos los agujeros y en la parte superior conectamos todo Acá esta tapa se saca Antes de sacar la tapa esta tenemos que sacar el tornillo que está acá Levantamos la tapa La sacamos completamente Así quedaría la central sin la tapa Y acá podemos conectar las líneas Así como viene de fábrica Viene para conectar tres líneas telefónicas Las que iría telecom o telefónica Depende de la compañía que vos tengas Son líneas analógicas Y acá en estos puertos que son 8 Podés conectar los internos o las extensiones Acá tiene para música externa Y en los agujeros de acá Si uno lo saca puede agregarle extensiones para poder tener más internos y entradas de líneas Como podemos ver acá Como lo dice el modelo 824 podríamos enchufar extensiones hasta poder hacerlas de 8 líneas internas y de 24 internos Espero que les haya servido este unboxing de la central Panasonic KX-TES 824 Y cualquier duda no dudes en consultarme Nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! Una forma de decir gracias es haciendo clic en el botón me gusta Si tenés dudas o consultas podés entrar en la página web www.cliqueaprende.com.ar en la sección del foro Y también en la misma página web podrás ver todos nuestros videos por categorías Si querés contratarnos podés entrar en la página web www.gabac.com.ar y ahí podrás ver todos los servicios que ofrecemos Nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!